Hola a todos, bueno yo soy artista visual y mi charla se llama así, aunque sea algo bien extraño. Me pasa, como a todos ustedes, que yo no entiendo el arte. Cuando voy a un museo, a una galería, siempre digo, me están tomando el pelo, ¿qué es esto? El arte que yo conocía era este, un arte que estaba en el Cerro de Salvat, que llegaba a mi casa con los periódicos. Este es un cuadro fangó que todos conocemos, ¿cierto? Del año 1888. Acá tenemos arte prehistórico y estas son las encilopedias que yo coleccionaba, que las encontré en internet. Yo no sabía lo que era el arte, pero sí sabía que todas estas imágenes que estaban dentro de estos libros me parecían maravillosas. Primero porque eran increíblemente bien elaboradas, segundo porque eran completamente inútiles, y me parecía interesante ser algo inútil también, y porque esta palabra se adosaba. Cuando crecí, hacía la Cimarra y me iba al Museo de Bellas Artes. Este museo que todos conocemos nunca tenía una colección permanente, nunca me encontraba con obras de arte. Yo lo que me quería encontrar era con estas obras ahí, pero no estaban. La mayoría de las veces el museo estaba completamente vacío, y las exhibiciones que venían de afuera no tenían las piezas que yo encontraba en estos libros. Yo soy bastante insistente y dije, voy a estudiar entonces teoría e historia del arte, que suena bastante grande, y dije, ahora es el momento de conocer las obras de arte. Pero me di cuenta que esto lo veía tal como lo vemos ahora, a través de una proyección. La Venus del Botticelli, que vemos acá, la veíamos en cuatro versiones, dependiendo del libro, dependiendo del año de publicación, y terminábamos siempre estudiando la Venus así, en blanco y negro, en la fotocopia. En historia del arte todos estudiábamos con una fotocopia. Todos mis compañeros habían hecho su tesis sobre historia del arte, y yo estaba en contra de todo. Decía, ¿cómo van a estudiar una obra de arte si no la habían visto nunca? Nunca había estado presente frente a una obra. Y tomé, no sé, la idea de hacer una tesis sobre una galería de arte que se llama Galería Metropolitana. Esta galería está en Pedro Aguirre Cerda, y me cambió mi vida. Es un espacio bien increíble, está la casa allá de los galeristas, ellos son gente del sistema del arte, y en el patio de su casa, hay una galería de arte contemporáneo. Acá se han presentado las mejores exhibiciones que se han visto en la escena santiaguina. Viene gente del mundo y gente de la escena nacional. Y mi tesis era sobre esta galería, su historia, las exhibiciones que tenía. Obviamente que estaba muy entusiasta, tenía 21 años, estaba haciendo mi tesis, y la idea era cómo la obra de arte que está dentro de este lugar se relaciona con el público. Yo decía que sí, pero no, los vecinos no entraban. Y para la gente del arte, incluyéndome, todos vestidos de negro, con lentes negros también, y con cara de enojado, decíamos, es que la gente no entiende. El estudio de campo, de estar ahí, me hizo conocer a varias personas, y conocí a una señora que vivía a la vuelta, que era abuela, que era mamá, y que nutría y educaba a un gran grupo de gente, y tenía tres trabajos. Y decía, quien soberbio, de parte de nosotros, decir que ella no entendía. Yo tampoco entendía. Y ahí me quedó dando vueltas. Y me di cuenta que la gente no entraba porque no le importaba, no porque no entendía. Él me salvó. Ahora se ve gigante, eso me parece bueno. Se llama David Teniers y se los presento. Él me cambió la vía en 360 grados, al igual que la galería. Uno de los capítulos que yo tenía que hacer era como historias de las galerías de arte. Me encontré con este pintor que pintaba galerías de arte. Pero antes de eso, era un tipo muy crítico. Era un artista político que pintaba escenas pastoriles. Se llama Coloquio Pastoril, donde aparece un señor que está ahí, dando una charla a un grupo de animales que no lo toman en cuenta. Se reían los intelectuales de la época. Acá está el pintor con el coleccionista, que son como monos. Y acá está el rey ebrio. A Teniers no le importaba nada. Era muy rebelde. Hasta que llegó uno peor que él. Este señor. Este es el archibuque Leopoldo Guillermo, de la Casa de Loasburgo, y él quería dominar los Países Bajos. En ese tiempo, dominar los Países Bajos era tener el control marítimo y económico de todo el mundo. Él se había criado en España, en la corte, y sabía que cuando desde chico miraba los muros llenos de obras de arte. Sabía que la gente con poder tenía obras de arte. Y le dijo a David Teniers, píntame un cuadro con toda mi colección. Le pintó alrededor de 25 cuadros. Y se los mandaron de regalo a todos sus enemigos. Cuando sus enemigos los abrieron, dijeron, ¡guau! Tiene la mejor colección de pintura flamenca, italiana y alemana. Por lo tanto, este tipo tiene mucho poder. Lo asustó y logró ser el regente. El arte tiene una función muy importante, que es posicionar socialmente a las personas. Y, si se dan cuenta, la espalda tiene arte. Es una declaración de guerra. Además, David Teniers pintaba estos cuadros que cupieran en un solo cuadro y hacía como un salvat. No sé si me explico. Como el salvat que yo leía estaba todo dispuesto acá. Y, además, hacía algo que me parecía muy interesante también, que es que cada pintura se significa según sus vecinos. Ya no es la lectura de obra de izquierda a derecha, que estamos acostumbrados, sino que esto está en relación con la de arriba, la de abajo, la de al lado y la de al lado. Son como unos árboles de lectura que uno tiene que leer. Los vecinos son importantes y te significan. A mí me cambió la vida entenderlo así. Y la galería que le mostré, metropolitana, abrió un concurso, que eran sus 10 años de existencia. Y se me ocurrió, no sé por qué, o neuronalmente, si es un chisporroteo, de presentar este proyecto. Los vecinos no entraban y yo quería ver el arte, que no lo veía, pero nunca me di cuenta que el arte estaba en mis narices. Lo que hice fue pedirle prestada la obra de arte a los vecinos. Acá en la galería metropolitana, que estaba situada acá, fuimos por todo el, no sé, como unos 20 cuadras, así como un radio, pidiendo prestada la obra de arte y la gente entregaba lo que ellos consideraban como obra de arte. Le decíamos, ¿me prestas su obra de arte? No, no tengo. Lo que más se parezca, esto. Ya apuntaban estos cuadros. Acá tenemos un carreño, acá tenemos un señor que pintaba payasos, su hijo graffiti. Y acá tenemos una coleccionista como el Archiduque. Ella vivía en la mejora de la casa, en el segundo piso y era una coleccionista de verdad. Había muñecas, había lápices, había objetos y habitaba al fondo. Yo le pregunto a ella y ella sale, camina, nos mira y le digo, ¿me prestas tu obra de arte? Y dice, sí, esta. Nunca lo dudó. Y entendí algo mucho más interesante aún, que la obra de arte no es una obra de arte, es una excesión del cuerpo, es una expresión de uno mismo, la expresión de ella, las princesas. Acá hay un referente, acá se repite. El color, el color. La obra de arte es muy importante y está en nuestras narices. Llevábamos todas las obras en carros de feria, aquí está el carro, juntamos como 350 cuadros y se armó esto, que es el cuadro de David Tenier. Era interesante porque la curaduría que hicimos fue reunir los más parecidos y poner los más diferentes lejos. Acá se armó el paisaje, la naturaleza muerta y el retrato. Los vecinos estaban asustados, pensaron que le íbamos a robar todo, pero llegaron, descubrieron su cuadro y dijeron, ahí está, y está el de mi vecino y el del otro y empezaron a armar árboles de lectura. La gente no es tonta y la gente no es que no entienda, la gente no está interesada y el trabajo de uno es interesar. Y se armó algo muy increíble, silencio. Uno va a la inauguración a hablar mal del otro, no a quedarse callado viendo obras. Esto viajó a Brasil y me tocó vivir tres meses y le pedí ayuda a las personas a Callias de Uzul, una ciudad al sur de Puerto Alegre y le pedí ayuda a diferentes curadores que me encontraba en la calle. Este chico era un travesti que estaba trabajando en la calle y lo invitamos a participar. Ella era diputada de la zona, ella vendía aros, él había salido de la cárcel recién pero cada uno tenía un dominio de su territorio y a cada uno le pedimos que trajeran nueve metros cuadrados de cuadro. Yo pensé en la bondad humana pero no, entraba la competencia, quién traía los mejores cuadros y cómo cada grupo se iba representando en estos sujetos. Acá estamos en los márgenes de Callias de Uzul y acá estamos con un señor que es de cura que atrapaba fantasmas y demonios con esto, aunque no lo crean, él explicaba eso y ella que era una migrante italiana que tenía el cuadro de su padre. Juntamos 400 obras y se armó esto que aparece acá. Se arma en el suelo y se sube al muro. La idea es que cada obra, además de la conexión formal, tiene que caber una al lado a la otra y si no cabe, no sirve. Y se van armando lecturas también en términos materiales. Esto es Matucana 100, aquí hicimos la colección vecinal con 1500 obras de arte. Y pasó algo parecido y pasó cosas muy polémicas también. Hasta salimos las últimas noticias porque acá nos llegó la junta de gobierno militar y los lentes del conocido Augusto Pinochet se parecían a los lentes del Gangnam Style que los pusimos al lado y fue bastante polémico. Pero sacamos prensa que era lo importante. Las instituciones de alrededor también nos prestaron obras de arte pero era bien difícil ponerlas unas con otras y aunque ustedes no lo crean todo estaba interconectado de manera muy pensada. es como que él se transforma en él, ¿no? Este es un vermer impreso la gente con este proyecto aprendí algo muy importante que sí me gusta el arte pero en minúscula el arte que está en la casa de nosotros el que está colgado en nuestro muro y me di cuenta que el arte con mayúscula el que no vemos me hartó. Creo que esa rebeldía de hecho una tesis sobre una galería de arte que nadie se había atrevido me funcionó para pensar esto y para llevar este proyecto a otros lugares. Esto es un colegio le pasamos el método y las estudiantes hacían todo el proceso. Acá estamos en la inauguración con un cóctel que hicimos y con tragos de mentira. Los niños tienen que armar vínculo entre las obras. Aquí hay una presentación de un curador. Este es un colegio femenino y científico y se notaba en su colección. Y yo termino con esta imagen que me parece súper interesante porque también no es artística o sea es bastante fea pero me parece que resume todo este proyecto. Acá tenemos las tres gracias de Rubens acá tenemos un cuadro que lo vemos circular en el multitienda y vemos diferentes obras y aparece esta chica apuntando a su obra de arte. Así que eso. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.